Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Desde que me dejaste Mi vida ya no es igual Llevo el castigo de no serte fiel Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Música Somos la maya Música CC por Antarctica Films Argentina